Figo y Fidel en Historia del Arte presentan a Joan Miró. Miró nace el 20 de abril de 1893 en Barcelona, España. Fue un pintor surrealista que se dejó impregnar por diferentes movimientos pictóricos, como el faudismo, el cubismo, el arte naís y la abstracción. A Miró le gustaba mucho pintar animales, perros, peces, gatos y pájaros. Lo que más le llamaba la atención eran los ojos de los animales, porque a través de su expresión sabía si estaban tristes o contentos. Miró decía que las cosas más simples le daban grandes ideas, y en sus cuadros agregaba ojos, arañas, constelaciones, estrellas, lunas, todo lo que lo hiciera parecer un dibujo infantil. También, en la imaginación del artista, hubo espacio para los personajes fantásticos, seres dibujados con colores vivos que nos miran fijamente a través de sus grandes y expresivos ojos. ¿Te gustaría, al igual que Miró, crear tus propios personajes? ¿Qué te parece este, que se llama Pez Cantando? ¿O qué te parece este? ¿Te gusta? Observe el amarillo dorado que invade la superficie y rodea una gran masa azul rizada, que podría ser un planeta rodeado de estrellas. ¿Estás listo para nuestro juego de preguntas? ¿Cómo se llama el artista que vimos hoy? Joan Miró ¿Qué pintada Miró? Él era un artista abstracto y surrealista que le encantaba pintar animales en un estilo muy infantil. Esperamos que haya gustado y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Historia del Arte.